La Unión Europea, UE, impuso hoy aranceles por valor de 2.800 millones de euros a una lista de productos procedentes de Estados Unidos en respuesta a la decisión del gobierno de ese país de grabar las importaciones de aluminio y acero. Europeas, no queríamos estar en esta posición. Sin embargo, la decisión unilateral e injustificada de Estados Unidos de imponer aranceles en el acero y aluminio europeo significa que no tenemos otra opción, anunció la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmestrom, en un comunicado. La lista de importaciones afectadas fue notificada a la Organización Mundial del Comercio, OMC, el pasado 18 de mayo e incluye productos estadounidenses como el maíz dulce, el zumo de naranja o los arándanos. En esta nota, Estados Unidos Unión Europea aranceles.